El informe especial ha concluido la audiencia para el extraditable José Rafael Sosa. Denis Sandino nos tiene todos los detalles. Adelante, Denis. Gracias, Francia Oriana. Un placer saludarles desde el Poder Judicial. Así es, desde esta mañana se habían convocado las partes procesales para la evacuación de medios de prueba, presentación de evacuación de medios de prueba para el señor José Rafael Sosa Méndez, quien ha sido solicitado por la Corte del Distrito Sur. Y el día de hoy ya ha concluido, se presentó a eso de las 10.30 de la mañana, el hoy señalado, sin embargo, ¿qué ha concluido esta audiencia, Melvin? Se realizó esta segunda audiencia en el procedimiento de extradición, una audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Recordemos que ha pasado más o menos un mes en el cual se ha solicitado toda la información a las agencias de investigación nacionales, igualmente a las unidades jurisdiccionales. Toda esa información fue recibida, igualmente la documentación traducida, y debidamente autenticada por parte del Estado requerente. La defensa ha tenido acceso a toda esta información y este día se ha evacuado, pues, también lo que ellos han tenido a bien presentar. No ha sido señalada una audiencia o una fecha en la cual se estaría dando la resolución. En una fecha posterior fue señalado normalmente por el juez de extradición y será notificado a través de la Secretaría. ¿En esta audiencia se evacuó, se presentó pruebas por parte de la defensa y por parte, en este caso, del Estado requerente? Sí, se tiene acceso a la información del Estado requerente a través de toda la información que ha sido remitida y los equipos de defensa o el equipo de defensa igualmente ha presentado lo que ellos han argumentado en descargo de su cliente, como algunos movimientos migratorios y demás. Esto será analizado por el juez de extradición, igualmente de acuerdo a lo que contemplan los tratados bilaterales y la convención adicional y posteriormente estará pronunciando si se concede o no se concede lo que ha sido peticionado por la Corte del Distrito Sur de la Florida. ¿Esto a través de Secretaría, la resolución? A través de Secretaría. El procedimiento solo contempla estas dos audiencias formalmente realizadas y prevé la garantía de segunda instancia, es decir, que si de llegar a conceder, si no está de acuerdo, pueden apelar esa decisión, en cuyo caso sería conocido por la Corte Suprema. Muy bien, entonces más adelante conoceremos en los próximos días la resolución del juez de extradición en el caso del señor José Rafael Sosa Méndez. Desde la Corte Suprema de Justicia, mi informe junto a Manuel Rojas. Retorno con ustedes, compañero. Buenos días.